A rechaleo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7, hoy es martes 16 de julio, Día del Carmen, Soriona, que felicidades a las Cármenes, se mamen, se maricarmen, carmina, las Cármenes, que hoy es su santo y, por supuesto, nos hemos puesto acorde a la ocasión, me he puesto, bueno, bueno, que eso me falta ir a la protección marítima, que por cierto, es en Santurchi, esta tarde, esta mañana, hemos ofrecido aquí en directo en Tele7 la misa por Nuestra Señora del Carmen, en directo en Tele7, como ya saben y ya les informamos ayer. Vamos a tener un montón de cosas, mucha variedad, porque además de el día festivo, lo que es en Baracaldo, ha habido, bueno, pues también actualidad, cedo, tipo de sucesos y actualidad de política, ha habido Consejo de Ministros, Ministras, Consejo de Gobierno Vasco y, por supuesto, daremos buena cuenta de todo ello. No me enganchan el angelito y el demonio, porque mira que son, uno me está diciendo cosas buenas y el otro cosas malas. La buena es que tenemos todo el problema por delante. La mala, Cristina Marín, que estaríamos mejor en una terraza tomando algo. Buenas tardes, Arrancha León. Es que siempre tenemos nuestro lado, ¿no? Angelito y nuestro lado más diablo. El diablo creo que lo tengo aquí, no lo he puesto, ¿no? Y el angelito aquí. El diablo nos diría, vámonos de terracio, tú y yo. Además, yo abajo, en la Plaza Europa, tengo una terraza, dos, y luego en el otro lado la peluquería y la terraza. O sea, yo tengo dos. Para elegir, Cris, hoy día del Carmen, pero en Teningel Belleza también trabajando. Pues mira, se suponía que hoy, bueno, como fiesta que es del Carmen y vamos a cerrar. Pero como tengo tanto trabajo ahí acumulado, tal, le digo, mira, voy por hoy. Yo estaba a la mañana y ahora la tarde viene Patricia también a currar un poco y así nos ponemos un poquito más desahogadas para el resto de los días porque la verdad que tenemos ahí bastante. No me gusta, por ahí ya sabes que me gusta trabajar con tranquilidad. Quiero decir, no es, ay, y tengo a la otra ahí esperándome, no. Siempre me gusta dar las horas, que me sobren diez minutitos para cambiar la cabina, no sé qué, recoger, pero cuando va todo como muy justo, no me gusta. Entonces digo, pues trabajo, he abierto hoy, he comido abajo un sándwich, me he tomado ahí una cervecita y digo, oye, venga, párate de siete. A seguir. Bueno, esto es una charla, esto no es curro, ¿verdad? Estamos aquí tan a gusto, con tantos años que nos conocemos. Pues mira, yo, ¿cuántos años llevo viniendo? No sé cuántos. Tú y yo juntas. Estaba Joseba antes, fíjate tú. Antes estaba así, yo soy la rínaga. Un montón de años. Y yo cuando digo, voy a la tele, es, bueno, fíjate ayer, ayer me vine con un informe. Sí. Es como si estuviera en mi casa, porque ya, pues eso, lo que dices tú. Cerca de veinte años, porque yo llevo dieciocho años y tú ya estabas antes, es verdad, con Joseba, con lo cual fíjate, dos décadas o más. Sí, 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 sí. Entonces es como una charla, bueno, a mí también me gustan las cosas naturales, no me gusta cuando me han entrevistado en otros sitios, a mí las cosas encorsetadas, apuntadas, a mí me gusta como hacemos tú y yo, así una charla. Aquí no tenemos ni nada escrito, ni preparado, ni hablado. Igual a veces, pues eso, los correos que nos van de tal, igual leemos uno, dos, porque no, empezamos a hablar de esto, lo otro. Pero bueno, es que a mí me gusta la naturalidad, porque cuando he ido a algún sitio, bueno, y me das el guión, digo, ¿qué guión? Dice, ah, no te doy guión, digo, yo no te doy guión. Es que claro, lo mismo que cuando hago un invitado, ¿no? Entrevistado, me pasas las preguntas, me las envías por... Pues que no tenemos, aquí no tenemos, no hay preguntas. Además se nota, se nota cuando... Hay que escuchar a la gente, porque si tienes las preguntas escritas, puede que te esté contestando lo que luego le vas a preguntar, y si no estás escuchando y estás pensando en, le voy a preguntar esto, lo otro, lo más allá, redundas, a veces que no, que te está contestando algo y ahí puedes sacar otra pregunta interesante. Eso es. Se trata de una escucha, si al final... A mí me gusta hacer las entrevistas como si fuese una conversación, precisamente por lo que tú dices, porque una cosa igual te lleva a la otra, no sé qué, y de lo que pensabas hablar, pues al final es de lo que no hablas, ya hablarás otro día. Cris, una de las, de los mails, que vamos a ir contestando poquito a poquito, es el tema de las cicatrices, mira un chico, Iñaki, dice que tiene una cicatriz en un brazo y que si se puede disimular, no dice quitar, claro, es que quitar, pero ¿se puede disimular las cicatrices? ¿Ves? Depende cómo sea la cicatriz, se puede hacer un tratamiento que tenemos también nosotras como todo en exclusiva con una máquina que tenemos que lo que hace es disimular, porque hacemos un trabajo en la epidermis que vamos, como te digo, no raspando, sino vamos desengrosando esa piel y entonces la dejamos parecida al resto. O depende de la profundidad también podemos hacer una micropigmentación con el color lo más parecido a su piel. Eso hay que ver a la persona en base a la profundidad de la, de la cicatriz, decidimos una cosa u otra, pero en cualquier caso el mejoramiento es muy bueno. Cualquiera de los dos tratamientos que tenemos, bueno mejor dicho tenemos tres, por lo que tenemos un láser que también lo que hace es dependiendo, todo depende de la profundidad de la arruga, o sea de la arruga, perdón, de la cicatriz. Entonces que se pase, estamos, abrimos a las diez, no cerramos a mediodía, que se pase cuando quiera, a partir de la semana que viene estamos de diez a tres, esta semana estamos, cuando acabamos nos vamos, ayer me fui, no sé si me fue a las siete y media, ocho, ya no me acuerdo. Entonces que se pase sin ningún tipo de compromiso, si quiere llamar no le decite, si no pues sin cita. Y le digo pues mira, yo a ti te haría esto, esto vale tanto, tienes que venir una vez solo o más de una vez, dependiendo de lo que le hagamos. El tema por ejemplo, que también habéis traído en exclusiva, Cristina, de eliminación de tatuajes, también cómo va, también se puede hacer ahora, por ejemplo, que es algo que siempre preguntan, o tienen que esperar, si se quieren quitar algún tipo eso pues de, o micro mal hecha, o incluso pues bueno pues algún tipo de marca o tatuaje, lo que sea. Mira, ahora ya es tiempo para todo en cualquier época del año, quiero decir, ya no es como antiguamente, lo mismo que las vacaciones, en agosto cierro todo el mes, porque todo el mundo se va de vacaciones, ahora no, ahora está todo más repartido. ¿Y por qué digo lo de las vacaciones? Porque evidentemente, si tú te empiezas a quitar un tatuaje y me dices que mañana te vas a Canarias, pues no, a no ser que tú tengas esa zona tapada, que también hay gente que te dice, no, no, yo me voy a Canarias, pero voy a tener eso tapado. Vale, te enseñalo esto porque normalmente casi siempre lo tienen aquí o lo tienen en el cuerpo, entonces no hay ningún problema. Pero evidentemente, si tú te haces un tratamiento de eliminación de tatuaje, eso, tú cuando lo haces, se queda un poquito más oscuro, luego hace una postilla, hay que esperar un tiempo determinado, depende de lo grande que sea el tatuaje, igual un mes o dos meses, eso ya se lo decimos, y porque eso hace falta más de una sesión en el tatuaje. Y eso tiene que estar tapado durante unos días. Entonces, la persona que no tiene ningún problema en llevar eso tapado a pesar de que sea verano o vaya a algún lado de sol o no vaya a ningún lado, pero se queda aquí y diga, ¡jo, voy a ir a la playa! Pero eso tienes que tener tapado. El tema de las micropigmentaciones, pues eso la mayoría de las veces es una sesión solo, el aclarado de cejas. Entonces eso es, si tú vienes ahora, que estamos haciendo también mucha micro, ahora ya lo dijimos ayer por el verano, entonces también hacemos mucho de aclarar, incluso de quitar, porque hay gente que hay que quitarle todo porque no solamente es que tenga un color demasiado oscuro para ellas o demasiado que no le pega, sino que la forma pues no le gusta. Entonces, si ella quiere que yo le haga otra micro nueva, le tengo que quitar todo lo que tiene antes. Entonces, ahí es una cosa de menos potencia de láser, con lo cual la mayoría de las veces es una sesión solo. ¿Y cuánto tendrían que esperar, Cris, para que, por ejemplo, esa micro mal hecha, que tú conoces gente que va a tu centro y dice, mira, mira qué desastre, me he ido a tal sitio, o me hice hace no sé cuánto, o mira, no me han sabido, porque bueno, pues hay centros que lo hacen de aquella manera, y se quieren quitar esa micro y hacerse una nueva, como Dios manda en Teringel Belleza. ¿Cuánto tienen que esperar entre quitarse una y hacerse una contigo? A ver, generalizando, suele ser un mes, porque hay personas que regeneran antes o después, pero la media es de un mes, porque lo que hay que esperar es que esa piel, porque claro, tú cuando le quitas con el láser esa piel se queda enrojecida, y se quedan los días, hay que dejar que eso se calme, y tú le vuelves a hacer tú la micro. Pero hay personas que se lo puede hacer antes y hay personas que tienen que esperar más de un mes. Eso cuando las vemos, dependiendo del tipo de piel que tenga, le decimos, pues tú más o menos tienes que esperar tanto, porque lo que no se debe poder, se puede. Pero yo, si no se debe, no lo hago. Quiero decir, si yo te pongo a ti una micro encima de una piel que todavía no está regenerada del todo, del tratamiento que te has hecho de quitar todo ese pigmento, pues puedes originar una infección. Entonces, hay que esperar. Además, no estamos hablando de esperar años, un mes, ¿eh? No. Me parece que todo lo queremos para allá. Pero, ¿sabes? Eh, ahí está. Porque ha habido ocasiones que me han dicho, no, no, yo bajo mi responsabilidad a mi lado. Digo, ya, ya, ya. Digo, no, digo, no. Digo, mira, yo estoy aquí para ganar y para hacértelo. Digo, fíjate tú, o sea, no tengo ningún problema. Eh, como digo yo, digo yo, mira, para mí mejor. Digo, pero no te lo voy a hacer porque esa prisa luego te puede salir cara. Entonces, espera un poquito. Bueno, eh. Y ella me llama. Estoy pensando en una persona en concreto que es así como muy nerviosa. Es clienta mía hace un montón de tiempo. Lo menos, igual más de 30 años. Digo, jolín, Rosa, ¿otra veces? Digo, que no te lo hago. Espérate, hombre. Ay, es que, es que tengo ganas de verme bien porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque tal, porque cual. Eh, porque esta fue a, creo que fue a Benidorm. A Benidorm. Y allí, no sé, dice, me dio un ataque de locura y se hizo allí en un sitio la micro de Ceja. Dice, madre, en qué mala hora, en qué mala hora. Dice, me vine arriba de una mañana, no sé qué, no sé cuánto. Y le dice, madre mía, lo que me han hecho aquí. Pues ahora tienes que esperar. Claro. Hay que esperar, hay que quitar y esperar un poquito para que quede todo bien, eh. Que luego eso dura un montón de tiempo, Rosa, así que no hay que correr ni estresarse. Eh, Cris, que sé que tienes hoy mucho jaleo, pero otro de los mails que nos mandan, que lo tenía yo por aquí guardado, es el tema de las ojeras. Es una chica, María, que dice que, bueno, pues últimamente tiene muchas ojeras y si se hace algún tratamiento para eliminar o paliar un poco la, pues esa imagen que tenemos de acá, de ojeras, que al final nos podemos dar mucho maquillaje. Pero ahora que viene verano, eh, yo soy la primera que a veces que dices, hombre, no me quiero estar todo el día poniendo capa, antiojeras, corrector, vamos a la playa, nos vamos a disfrutar un poquito del buen tiempo. Pues, hombre, eh, yo lo, intento evitar el maquillaje, pero claro, ahí se nos ve esas imperfecciones, y las ojeras nos echan edad y un rostro cansado, ¿no? Sí, además, te digo una cosa, o sea, lo que seas una persona joven, cuando tú tienes ojeras y le das, le das, le das mucho corrector, si tienes ya una edad de 50 para arriba, eh, que ya esa zona se te empieza a resecar, son las prearrugas, lo que hace es cuartearse, ¿por qué? Porque las arrugas se empiezan ahí a marcar, y es todavía peor. Entonces, nosotros tenemos ese láser maravilloso que tenemos en exclusiva, que es una sola sesión, y las mejora mucho porque las aclara, no las quita del todo, ¿por qué? Porque el problema de ojeras es un problema genético, puede ser circulatorio, entonces, la causa que las provoca, eso no se puede hacer nada con él, ni yo, ni nadie, porque son, cada uno tenemos un tema, unos tienen problema de alergias, otros tienen problema de tensión alta, otros tienen tal, y el que tenga problema de circulación, pues va a tener siempre, aparte de, seguramente tendrá varicosidades, varices tal, las ojeras, pero sí se aclaran, se aclaran, y mucho, y yo, por ejemplo, tengo clientas, desde cuando compré este láser hace, creo que cuatro años, se hacen luego un repasito a los dos años, cuando ya se empiezan otra vez a oscurecer, y lo vas manteniendo, pero sí, es un mejoramiento que está muy bien, porque te evita, primero, lo que tú dices, ese aspecto de cansado, de A mayor también, porque las ojeras hacen, a veces, cara, como que estás malo, incluso, o mala, entonces, es un tratamiento que hacemos muchísimo, ese, junto con las bolsas, patas del gallo, porque claro, se pueden hacer en conjunto todo, es decir, alguien que dice, bueno, yo me quiero quitar las ojeras, aclarar las ojeras, pero tengo un poquito de bolsa, si aprovecho las patas, o sea, podrán combinarse. Sí, porque tú coges ese láser, vale para todo esto, todo lo que vamos encontrando en el contorno de ojos, entonces, hay personas que dicen, yo solamente quiero esto, pero, y esto tengo un poco, pero, no me preocupa, pero yo, como lo tengo que pasar por todo, pues ya lo otro también se quita, todo lo que vayamos encontrando por el camino. Oye, pues, que no se lo piense mucho, ¿eh? Teningel Belleza, calle La Vertun número 2, planta centro de Baracaldo, también trabajando, ¿eh? Los días festivos, así me gusta, apoyando aquí a los que curramos en el Día del Carmen, y Cristina, el viernes creo que viene Patricia, y ya no nos vemos hasta septiembre. Hasta el 1 de 2 de septiembre, me voy a descansar. A coger fuerzas, ahí al puerto de Santa María, que es mi segundo, yo siempre digo, cuando voy allí, digo, siempre digo que es mi segundo hogar, porque la verdad que llevo, pues, 30 años viendo allí, en el verano, y muy buena gente, he hecho ahí también muchas amistades, y estoy cómoda, te digo, como en mi segunda casa. Qué bueno, pues pásalo muy bien, descansa, disfruta, Cris, que nos vemos en la primera semana de septiembre, ese primer lunes, que está usando, no sé, cae en 2 o en 3 de septiembre. Creo que en 3. Mira, lo voy a confirmar, que ya me has dejado con la duda, hombre, si es 3, no le voy a decir yo a los jefes que venga antes, ¿eh? No, 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 si es 3, es 3. Es que, ay, es 2. ¿El 2 es lunes? 2 es lunes, 2 de septiembre. Pues aquí nos vemos. Pues el 2 de septiembre, aquí paso lista, ¿eh? Aquí te espero. Si vengo muy cansada del puerto, le digo a Patricia que venga, si no vengo yo. Pero sí, se va de vacaciones, no me sé cómo los reyes, que se van de vacaciones y dicen voy a descansar, pero... Pero voy en coche y vengo en coche, y son mil kilómetros, y ya soy una señora mayor. Pero tú hagas muchas paradas y... Pero yo soy un culo inquieto, paro dos veces o tres. Madre mía, madre mía, mil kilómetros, ahí es nada. Cris, pues disfruta las vacaciones, muy merecidas, y lo dicho, nos vemos a la vuelta. Las que vas a venir, vas a venir, vas a venir como esta mesa, vas a venir como un chipirón. Con lo bueno que hace ahí, porque lo que es aquí, decían que si el 15 de julio, o sea, ayer, iba a empezar el verano. Qué malo está haciendo eso. Pues va a ser que no, tenemos que llevar Rebequita, y hoy he visto gente hasta con jerseys. Ojo, yo me he lanzado a sandalias. Pues sí, hoy soy una loca de la vida. Yo mientras no llueva, a ver, evidentemente me gustaría que no estuviera nublado. Hombre, pero viene un poco el sol. Pero prefiere, o sea, es que la lluvia, es que te corta, a mí por lo menos me corta todo el rollo. De verdad, de verdad, bueno, que empiece el verano, porque veo que vamos a estar el 2 de septiembre, y vamos a estar aquí igual con un calor, en chancletas y en mañador. O en diciembre. O en diciembre, que también, o en octubre. En octubre se va a hacer muy bueno, que son fiestas de basaurí, que Patria y yo somos asiduas a las fiestas de basaurí. Bueno, bueno, bueno. Las fiestas de basaurí, que suelen ser en el Pilar, o sea, el 12 de octubre, además, ha hecho muy bueno. Tiene, te lo digo, tiene el porrón de cuando tenía 14 años, lo tiene ahí como si fuese un jarrón de la dinastía minde, no sé qué. Lo tiene ahí, tiene un mueble bonito que ha comprado para la sala, que hizo obra, y el porrón, digo, pero ¿qué hace ahí el porrón? Es que el porrón no puede faltar. ¡Esa, verdad! Las fiestas de basaurí sagradas. Es lo maravillosa. Cris, lo he dicho, feliz viaje, feliz vacaciones. Gracias, gracias. Continuamos, bueno, en este caso, con actualidad con sucesos. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Vizcaya ha rescatado in extremis a dos tripulantes a media milla náutica al norte de la playa de Laga. Los náufragos se encontraban flotando en el agua y la embarcación semi-hundida. Presentaban leves síntomas de hipotermia y signos también de embriaguez. O sea que, vamos, no estaban en plenas facultades. La rápida actuación de los agentes logró salvar la vida de los tripulantes, como decimos, en el entorno marítimo de la zona de Laga, con el patrullero Río Lea. Se recibió el aviso a través del sistema de comunicación del barco que una embarcación sin identificar con dos personas a bordo se estaba hundiendo en la cercana, en las cercanías de la playa de Laga, como decimos. Con una rápida maniobra, los guardias civiles procedieron al desatraque urgente del patrullero desde el puerto de Bermeo, al lugar que les habían indicado, para intentar aprovechar la buena escasa luz que había en ese momento, a esa hora. Eran las 10 y casi 20 de la noche. Llegados a la zona, arriaron la embarcación auxiliar y comenzaron inmediatamente a realizar el reconocimiento, adheriéndose a la búsqueda también Cruz Roja de Vizcaya y salvamento marítimo. Como decimos, ausencia de luz diurna, era prácticamente nula, también había esas condiciones complejas del mar, hicieron un poquito complicado el rescate, pero localizaron a las dos personas una embarcación semi-hundida que sobresalía unos 10 centímetros del agua. Bueno, pues finalmente avistaron a estas personas, a esta embarcación y bueno, pues cuando llegaron a su altura, estaban agarradas a un tablón de madera y a un remo, realizando señales y gritos de auxilio. Pues están en buen estado, como decimos, la rápida actuación de los agentes hizo que ahora estemos hablando de un final feliz, pero vaya susto, estas dos personas, 10 y pico de la noche. Seguimos hablando del suceso que está, bueno, pues recorriendo todos los medios de comunicación. Nosotros vimos ayer la noticia con esas imágenes, que además nos llegaban desde los compañeros colaboradores de la Archancha, nos lo hacían llegar también vía WhatsApp, esa persona ya identificada, un joven de 35 años de Portugalete con antecedentes penales. Entonces, ayer ya lanzamos lo que sabíamos, hablamos también con la Archancha y las investigaciones, lo que se está conociendo es que esta persona que ya ha ingresado a la cárcel no tenía ningún tipo de relación con la mujer a la que apuñaló hasta en cinco ocasiones en Ugao Miravalles, en esa zona de ocio, de discotecas, en torno a las cinco y media del domingo. No se conocían de nada, no eran pareja, ni expareja, ni tenían ninguna relación sentimental, por eso no se está investigando como violencia de género, sino que, bueno, pues entablaron algo que conversaron o algo que se dijeron y esta persona, que tampoco estaba en sus plenas facultades, pues emprendió con esta joven que sigue ingresada, aunque afortunadamente se está recuperando. Bueno, pues el Ayuntamiento de Ugao Miravalles rechaza con rotundidad esta agresión con arma blanca en el polígono concreto, se llama de Usila. Ahora, como decimos, cinco puñaladas y una concentración que va a tener lugar en el propio municipio hoy martes a partir de las siete de la tarde delante, la plaza delante del Ayuntamiento de Ugao. Como decimos, esta concentración para denunciar la agresión a esta mujer ocurrida en el propio municipio. Repulsa, por supuesto, por parte del Ayuntamiento, todos los movimientos y todos los ciudadanos. Bueno, una agresión que tuvo lugar, como decimos, domingo cinco y media, grabadas por las cámaras de seguridad a la salida de esta zona de fiesta y que, bueno, pues no se entiende cómo esta persona que no conocía a su víctima, la emprendió con hasta cinco puñaladas con ese cuchillo, eh, que de grandes dimensiones, que, bueno, portaba, tampoco nos sabemos por qué cuando se sale a, se supone a tomar algo. Bueno, vamos a escuchar al alcalde de Ugao Miravalles, Ekaiche de Menchaca, donde hace esa condena rotunda a esta terrible y lamentable agresión. En Ugao no aceptamos agresiones de ningún tipo. Somos un pueblo de gente noble, humilde y trabajadora, que lo único que queremos es vivir tranquilos y tranquilas. Las personas que salen con cuchillos o armas blancas sobran en nuestro pueblo. Mostramos nuestra condena más enérgica ante lo sucedido y esperamos que la persona agredida se recupere lo antes posible. Bueno, pues eso deseamos todos y todas que se recupere esta mujer, que como ven, se pasó del asiento del copiloto al asiento del piloto, del conductor, para salir por patas, poder escapar para salvar su vida, trasladada con heridas, una de ellas en el tórax, que es lo que más preocupaba, pero evoluciona favorablemente y la persona ya está ingresada a la cárcel de Basauri. Vamos a acercarnos a la actualidad de política Consejo de Gobierno Vasco. Ha habido varios temas y también preguntas por parte también de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. En cuanto a las aprobaciones, el Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado destinar más de 73 millones de euros para dos convocatorias de ayudas destinadas al ámbito educativo. Son 72 millones, en concreto, que irán destinados a ayudas para sufragar los gastos de las familias para abordar la educación no universitaria de sus hijos e hijas y 1,4 millones de euros centrados para ayudar en las sustituciones del profesorado liberado para poder seguir formándose en el aprendizaje de la euskera. Como decimos, ese importe importante en el tema educativo, un montante, como decimos, que supera los 73 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 72 millones de euros destinada a becas de educación no universitaria. Las becas de este próximo curso tendrán como principal novedad un cambio en la baremación para facilitar el acceso a los alumnos y alumnas con necesidades especiales. Por tanto, habrá más familias que reciban estas ayudas y, para cubrir estas nuevas necesidades, se ha aumentado la cuantía en más de 4 millones de euros. Esta convocatoria persigue el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado para compensar posibles limitaciones económicas o desequilibrios y garantizar el acceso a la educación en situación de igualdad. Las becas pueden sufragar gastos de cuota material escolar y o comedor. Y ya saben ustedes que el Departamento de Educación garantiza que obtendrán beca todas las familias que cumplan los requisitos. Esto quiere decir que esa partida inicial de 72 millones de euros podrá ser ampliada si fuera necesario. Y por poner algunos datos sobre la mesa, el año pasado más de 112.000 alumnos y alumnas vascas recibieron una beca, un total de un 30% del alumnado. Y en el ámbito educativo, el Consejo de Gobierno ha dado también el visto bueno a una convocatoria de ayudas por valor de 1.400.000 euros para los centros concertados. En este caso, el objetivo es sustituir al profesorado liberado en el marco del programa IRALE, que está dirigido a las y los profesionales que quieran aprender o mejorar su capacidad lingüística en euskera. Otra también de las aprobaciones. Sado Luz Verde ampliar en cerca de 400.000 euros la cuantía total de las subvenciones que otorga el Servicio Vasco de Empleo, la ANVIDE, para financiar diversos programas experimentales de acompañamiento para la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión, tales como personas con enfermedad mental, jóvenes de baja cualificación o procedentes del sistema de protección. Además de esta cuantía dirigida a la ANVIDE, también el Gobierno vasco ha aprobado el segundo pago de las subvenciones a los partidos políticos o coaliciones con representación en el Parlamento Vasco, después de las recientes elecciones al Parlamento, para financiar sus gastos de funcionamiento ordinario. Hemos acordado ampliar en 400.000 euros la cuantía de las subvenciones de la ANVIDE. El objetivo es financiar diversos programas experimentales de acompañamiento para la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión y, gracias a esta decisión, se va a poder financiar durante seis meses más la ejecución de estos proyectos de itinerarios mixtos para garantizar la eficaz prestación del apoyo requerido a las personas beneficiarias. El Consejo de Gobierno ha aprobado, por último, el segundo pago de las subvenciones a los partidos políticos coaliciones con representación en el Parlamento Vasco por un importe de 3.147.000 euros. El objetivo de estas subvenciones es financiar los gastos de funcionamiento ordinario. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca de Euskadi contemplan una partida total para este ejercicio para el 2024 de 4,5 millones de euros, que es la misma cuantía que el año pasado. Esta subvención se ha abonado en dos periodos por la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco, que hubo el 21 de abril, y, por lo tanto, el primer pago, que fue de 1.300.000 euros, ya se abonó y, ahora mismo, hoy lo que hemos hecho es aprobar el pago del segundo periodo, que va desde el 22 de abril hasta el 31 de diciembre. La distribución se calcula teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Vasco en votos y escaños y, según estos resultados, el reparto quedaría de la siguiente manera, Partido Nacionalista Vasco 1.142.000 euros, EH Bildu 1.083.000 euros, Partido Socialista 477.000 euros, el Partido Popular 299.000 euros, Sumar 86.000 euros y Vox 58.000 euros. Bueno, y también, en este caso, en la ronda de preguntas, en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, se le ha preguntado a la propia portavoz del Ejecutivo Vasco, bueno, pues, cuándo va a ser o si se va a proceder a realizarse esa reunión con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, para hablar y concretar el tema de transferencias. Ha confirmado, o parece que es así el deseo, de fijar esa reunión antes de que acabe este mes de julio. Estamos a día 16, pues, en este mes de julio espera tener esa reunión, como ha tenido también otros consejeros y consejeras, también con responsables de los diferentes ministerios del Ejecutivo Central. Le han preguntado un poquito cuál va a ser el contenido de esa reunión, ir un poco más allá. Bueno, y ha sido un tanto parca o cauta en sus palabras. Vamos a escucharla. No, estamos en conversaciones con el ministerio, estamos intercambiando orden del día para esa reunión que vamos a mantener y que esperamos que sea este mes, en el mes de julio. Pues, la cuestión principal que pretendo llevar a la reunión es la puesta en marcha de la Comisión Bilateral Permanente de Cooperación, que es esa comisión la que nos va a permitir avanzar con mayor rapidez en el traspaso de las competencias. Esa va a ser, bueno, pues, la materia más importante que queremos trasladar en esa reunión. Vamos a esperar a mantener la reunión con el ministerio y os informaré puntualmente de la fecha y también de, bueno, de lo tratado en la misma. Bueno, también le han preguntado, ya ha sido más parca aún, ya le resumo yo, bueno, pues un poquito un balance de esa ronda de contactos con los diferentes partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco. Hoy, precisamente, última ronda de contactos con, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco. La propia portavoz ha dicho que mañana será Manuel Pradales, el Endaqueria, el que haga un balance y explique cómo ha sido esa ronda. Como decimos, esta mañana ha concluido con la representación del Partido Nacionalista Vasco esa ronda de contactos con los partidos políticos que inició ya el pasado 11 de abril. En el Parlamento de Ajurianea, como vemos, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andonio Ortúzar, Joseba Díaz-Zanchustegui, quienes además, bueno, pues, han compartido ese rato, o se han sacado fotos, y ha habido intervención de Andonio Ortúzar, presidente de Euskadi Burhuachat, donde ha hablado de, bueno, pues la necesidad de compartir un pacto de país en torno al sistema vasco de salud, por ejemplo, dicen que comparten con el Endaqueria y Pradales la necesidad de llegar a este pacto. También ha adelantado que abrirá en septiembre una ronda de partidos para acordar el marco del debate estatutario. El propio Ortúzar también ha comunicado, como decimos, este deseo de abrir en septiembre esa ronda de partidos para acordar, ¿no?, ese marco dentro del debate del estatuto. Además, también que luego escucharemos a la propia ministra portavoz del Gobierno Central, bueno, pues, recuerda que el Partido Nacionalista Vasco, desde el principio, bueno, pues, ha estado apoyando, y ha posicionado como, vamos a decir, esa voluntad de modificar la conocida como Ley Mordaza, que desde el principio han estado apoyando esa modificación, y luego escucharemos a la ministra portavoz, donde también lo anuncia y cómo se va a ser ese proceso. Vamos a escuchar a Andonio Ortúzar. Compartimos con el Endacari-Pradales diagnóstico y prioridades. Por supuesto, en la necesidad de alcanzar un pacto de país en torno al sistema vasco de salud, esta fue una prioridad identificada por el PNV y por el entonces candidato al Endacari-Pradales desde el primer momento, y es nuestro compromiso declarado contribuir a que ese pacto sea posible. Por el PNV no va a quedar. Y apelamos en ese sentido a la responsabilidad de todos los partidos políticos cuyas primeras declaraciones, y es justo reconocerlo, apuntan en la buena dirección. Y confiamos en que sus palabras presentes tengan continuidad en sus acciones futuras. La salud de las vascas y de los vascos ha sido, es y será siempre, una prioridad del Gobierno vasco y del Partido Nacionalista. En materia de autogobierno, hemos trasladado al Endacari-Pradales primero nuestra máxima colaboración y la de nuestros grupos parlamentarios en Gasteiz y en Madrid, para que se complete lo más rápido posible el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto de Garnica. Y respecto del futuro, también le hemos confirmado que el PNV comparte el planteamiento que anunció en el Pleno de Investidura y que residencia inicialmente en los partidos políticos la tarea de acordar el procedimiento más adecuado para encauzar el nuevo pacto estatutario. En este sentido, he comunicado al Endacari que el PNV, como partido más votado el 21 de abril, está dispuesto a asumir la responsabilidad de gestionar ese tiempo de diálogo. Para ello, en el próximo mes de septiembre, abriré una ronda de contactos con todos los partidos políticos, una ronda de contactos que necesariamente quede y tiene que ser discreta. El objetivo de esa ronda será ver la disposición y tratar de acordar el método y los contenidos de este reto tan importante y tan necesario como es la actualización del autogobierno vasco, el reto de un nuevo estatus para Euskadi. Bueno, y ayer les ofrecíamos aquí en Tele7 esa presentación, ese programa de las fiestas de La Blanca en Vitoria-Gasteiz. Han terminado algunas de ellas, como por ejemplo en la cercana Pamplona, San Férminés, pero en Vitoria están ya preparadísimos, preparadísimas para en unos días, a partir del 3 de agosto, recibir a Celedón con toda la programación. Hay muchas novedades y ya precisamente calentando motores los feriantes, porque el recinto Mendiz-Abala de Vitoria-Gasteiz comienza ya a recibir a los primeros feriantes. En este recinto va a albergar 25 atracciones y la gran carpa del circo. Habrá 20 puestos de alimentación y 20 tómbolas y bingos. La apertura oficial del recinto ferial, de las barracas, de circo y demás será el próximo lunes, 22 de julio, y los días populares serán, para que lo apunten, 29 de julio y luego el 6 y 10 de agosto. Como decimos, precios populares, un montón de atracciones para disfrutar, y bueno, con esas ganas de que llegue el próximo lunes, para disfrutar las barracas en Vitoria-Gasteiz. Ayer presentábamos el programa de fiestas y en la ciudad ya vamos calentando motores para tener todo listo y preparado para las fiestas de Santiago y después de La Virgen Blanca. Uno de los espacios más queridos por los vitorianos y vitorianas es el recinto ferial de Mendizabala. Ayer mismo comenzaron a llegar los primeros feriantes que lo irán haciendo gradualmente para que todo esté listo para la inauguración, para su apertura oficial el próximo día 22 de julio. Tendremos 25 atracciones, el gran circo, una veintena de puestos de alimentación, también tómbolas y bingos, y como todos los años habrá días populares, el 29 de julio y el 10 de agosto en sesión de tarde y el 6 de agosto en sesión matinal. Bueno y seguimos hablando de fiestas, en concreto el Ayuntamiento de Bilbao autorizará finalmente la colocación de 90 terrazas estivales, de ellas 79 corresponden a una autorización para todo el mes de agosto, es decir, del 1 al 31 de agosto, mientras que las restantes se colocarán justo en los días de Astenagusiá, del 17 al 25 del próximo mes de agosto. Los hosteleros y hosteleras que así lo desearon, pues pudieron tramitar en su día la solicitud, fue entre el 7 y el 24 de junio, pudiendo elegir la modalidad que más deseaban, o bien todo el mes, del 1 al 31, o bien solamente los días que dure Astenagusiá. Durante ese plazo se han recibido 106 peticiones, 16 de las cuales, bueno, pues han sido denegadas, 15 a las que pedían todo el mes y una a los días de Astenagusiá. La mayor parte de las autorizaciones concedidas son para todo el mes de agosto, 70 y 11 para Astenagusiá, que se ubican en el distrito 6 de Abando, donde está el grueso, bueno, pues de la zona festiva. Vamos a escuchar al concejal Asiera Bauza. Un año más el Ayuntamiento de Bilbao ha abierto la posibilidad a que los negocios hosteleros de Bilbao puedan solicitar terrazas de periodo estival y de Astenagusiá. Este año hemos recibido 106 peticiones para este tipo de terrazas, de las que 16 han sido denegadas. De las 90 terrazas autorizadas, 79 han sido para todo el mes y 11 terrazas se han solicitado única y exclusivamente para Astenagusiá. Bueno, y también esta mañana, bueno, ya tirando a tarde, se ha celebrado el Consejo de Ministros y Ministras. Ha habido varios momentos que hemos destacado, una rueda de prensa bastante larga. Por cierto, le han preguntado a la ministra portavoz Pilar Alegría sobre, bueno, pues, ese gesto ya tan comentado, ese apretón de manos sin muchas ganas, con desgana de Carvajal, capitán de la selección de La Roja, a Pedro Sánchez. Bueno, y la ha quitado y errado el asunto, ¿eh? Así que no ha habido tampoco para ellos más trascendencia, aunque está siendo, bueno, todo el rato hablando de lo mismo, pues, bueno, pues, porque, oye, yo qué sé, pues, igual estaba cansado, pero, pues, bueno, parece que ese gesto de dar la mano y no mirarle a los ojos o a la cara, pues, hombre, sí, muy de educación no es, pero, bueno, la ministra portavoz lo ha quitado hierro. En el tema de las aprobaciones, el Consejo de Ministros aprueba previsiblemente tres elementos clave para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2025, que son la previsión de crecimiento económico, la senda de reducción del déficit público y el límite de gasto no financiero en el que se podrá incurrir el próximo ejercicio, es decir, cuando hablamos de el techo de gasto para los presupuestos de cara al 2025 y donde dice, y bueno, que va a haber esa ronda también de comunicación de contactos con los diferentes partidos para llegar a esos presupuestos generales del Estado de cara al 2025. Vamos a escucharla. En esta mañana hemos aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2025-2027. Igualmente, hemos informado sobre el límite del gasto no financiero del Estado para 2025, más conocido, como ustedes habitualmente manejan, como techo de gasto. De esta forma, damos un paso decisivo en el camino de formulación de unas nuevas cuentas públicas para el año 2025 que esperamos presentar en tiempo y en forma y, por tanto, tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre del año en curso. Unas cuentas que van a respetar la nueva aplicación de las reglas fiscales europeas al mantener la estabilidad presupuestaria, pero que serán compatibles con seguir impulsando el Estado del bienestar. O dicho de otra forma, creo que hemos dejado manifiesto que este Gobierno ha hecho posible el que de forma progresiva se haya ido reduciendo el déficit en nuestro país, también las ratios de deuda pública, aplicando en paralelo un impulso al Estado del bienestar, por tanto, huyendo de las recetas que primaron en la anterior gestión de la crisis financiera que gobernó el Partido Popular, que significaba que el recorte de la política pública, la incapacidad de poder inyectar inversión al tejido productivo fue una tónica que terminó profundizando durante más tiempo y con más intensidad en la crisis que se había iniciado. Es una forma de abordar esta situación que, como acaba de explicar el ministro de Economía, está posibilitando que los datos económicos en nuestro país realmente sean datos dignos de mencionar. Y creo que hay que sentir también orgullo de país a la hora de poder expresar de qué manera España ha conseguido ir saliendo de la crisis pandémica y también de la provocada por el incremento de los precios tras la guerra de Ucrania, impulsando una profunda transformación de nuestro tejido productivo, reforzando los derechos, la garantía de todos los ciudadanos respecto a aquello que tenemos que ser capaces de garantizar viva, donde vivan las personas. En concreto, hemos reducido el déficit público en 60.000 millones de euros, repito, 60.000 millones de euros desde el año 2020, logrando cerrar 2023 con un déficit del 3,6%, una cifra inferior a países como Francia o como Italia, incluso inferior al compromiso que teníamos con la propia Comisión Europea. Esto ha sido muy importante y hay que resaltarlo porque ha permitido que España no se incorpore al procedimiento de déficit excesivo, que evidentemente exige unos ajustes más intensos y en un menor plazo de tiempo. El hecho de que se confíe en las autoridades de nuestro país, porque lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años y, por tanto, con la previsión de cerrar el año 2024 con un déficit cercano al 3%. Son algunos datos los que se han expresado que muestran esa buena evolución económica y fiscal de España, gracias a esas políticas que ha desarrollado este Gobierno, también concertada gran parte de ellas en el diálogo social. Y esto significa que, evidentemente, cuando somos capaces de sumar a más agentes sociales y políticos a estas políticas, más capacidad de continuidad y más capilaridad en el conjunto del tejido productivo para poder acometer estas grandes reformas. Por eso, en este contexto tan complejo en el que España ha desplegado un escudo social de 120.000 millones de euros, que todavía algunas de esas medidas permanecen vigentes, como recuerdan, hasta el 31 de diciembre de este mismo año, y en donde siguen vigentes algunas materias, como la prohibición del corte de suministros energéticos, por ejemplo, para personas vulnerables o la rebaja del IVA de los alimentos. Pero no se trata solo de medidas extraordinarias en momentos de incertidumbre, sino que también hemos reforzado las políticas sociales que impactan en el día a día de la vida de los ciudadanos. De hecho, los presupuestos 23, que son los últimos aprobados y que siguen en vigor en la actualidad, han permitido los mayores recursos de nuestra historia en materias como pensiones, becas, sanidad, dependencia o investigación. Es decir, a pesar del ruido, a pesar del fango con el que la oposición quiere ocultar la acción del Ejecutivo, la realidad es que con la gestión de este Gobierno hay más crecimiento, más empleo y más estado del bienestar. En cualquier caso, somos conscientes de que queda por hacer, queda camino por recorrer y, sobre todo, dificultades, desigualdades por corregir. Por ese motivo, el límite de gasto no financiero de 2025 profundiza en esta hoja de ruta que hemos seguido hasta la fecha. En concreto, el techo de gasto nacional, es decir, sin fondos europeos, se situará en 195.353 millones de euros y esto supone un 3,2% más que en el 2024, en concreto 6.138 millones de euros más. Se trata de un incremento relevante, pero al mismo tiempo prudente, como hemos hecho hasta la fecha, que anticipa nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y también con el refuerzo de los servicios públicos, es decir, con la sanidad, con la educación, con las pensiones o con la dependencia. Este límite de gasto no financiero total, incluyendo fondos europeos, alcanzaría los 199.171 millones de euros, una cifra bastante similar a la registrada en el año anterior. Este mayor esfuerzo que se plantea en esta senda será asumido en su totalidad, insisto, en su totalidad, por el Gobierno central y, por tanto, no se le pide un esfuerzo añadido a las Administraciones territoriales. En el caso del subsector Comunidades Autónomas, tal como ayer aprobamos en el Consejo de Política Fiscal, el objetivo se sitúa en el 0,1 en 2025 y lo mantenemos estable en 2026 y 2027. En la presentación pueden ustedes ver que en la senda vigente se desarrollaba un objetivo de superávit para comunidades en el año 2025 y en el 2026. Por eso, las comunidades autónomas logran con esta nueva senda dos décimas más de margen fiscal para el próximo año. Ese mayor margen que tendrán en 2025 se une a las mayores entregas a cuenta que van a recibir en el próximo año las mayores de nuestra historia con 147.412 millones más, un 9,5% más. Si tenemos en cuenta la liquidación de 2023, que se suma a esta cantidad, la financiación total que alcanzarán comunidades autónomas se eleva a los 158.167 millones y esto supone un nuevo récord de recursos que recibirán el subsector y, por tanto, la totalidad de comunidades autónomas en nuestro país. En esta mañana hemos aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2025-2027. Bueno, pues ya preparaos. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Que una enseñan las vergüenzas y no es cuestión. Me he quitado el pañuelo, lo he puesto aquí, el pañuelo de fiestas, por que me está dando un calor, es que hace un calorazo, un bochorno, pero no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar con nuestros invitados y colaboradores. Pedro Montero, buenas tardes. Arrocha León. Arrocha León, Susana, buenas tardes. Uno ya no sé qué ponerse, Pedro. Sandalias, chaqueta, vestido tirantes, no sé, gabardina. La verdad es que estamos teniendo un verano súper anormal. Yo, mira, me he traído la sudadera y ahora como que me sobra, ¿no? Es una locura, una locura. Es una locura auténtica. Pedro, bueno, fiestas de Baracaldo, los Cármena, que por cierto, bueno, hoy día festivo, Día del Carmen, ya hemos licitado a todas las cármenes. Bueno, ¿qué te parecen mis pendientes? Tengo que saludar a Itziar, que es la artesana que hace estas joyitas, que es Jolín de Abru, ¿eh? Oye, maravillosos, qué chulos. Son una maravilla. No veas el éxito que tuve en la bajada. Soy ideal eres. Es una artesana vasca, por cierto, que tiene siempre todas las cositas de Baracaldo para fiestas en el parque que está frente al hospital de San Eloy, que no sé si el parque de San Vicente o el parque de la Ciudad Deportiva, el nombre, el otro día estábamos ahí pensando y una persona me decía una cosa, otra, otra. Bueno, el parque enfrente de San Eloy a partir de las cinco de la tarde hay unos puestitos de artesanos y de gente que hace cosas chulas y que, oye, que hay que apostar por ello. Y mira, pues te puedes llevar las fiestas en los... Muy cool, muy cool, muy chulas. Un besito, es que recasco, ¿eh? Siempre por tratarnos así de bien y ponernos aquí al ángelito y al demonio. Uno me dice unas cosas y otro a otra. Pedro, preparados ya, ¿no?, para el veranito. Notáis en Pedro Montero, en la peluquería, en el salón, que hay gente que ya está preparándose un poquito de cara a estas vacaciones, de cara a, bueno, pues a darse esos baños, oye, pues de sol, de piscina, de mar, porque, hombre, algún día tendrá que hacer bueno y hay mucha gente que incluso escapa y tiene la suerte de poder meterse en el agua, que aquí está un poco fría. ¿Cómo son estos días previos al mes de agosto, que es el mes casi clave, ¿no?, de vacaciones? Sí, casi por excelencia, ¿no?, o por lo menos cuando más la gente se marcha. Bueno, para nosotros son unos meses con muchísimo trabajo, son unos meses, especialmente esta última quincena, es un poco de locura, ¿no?, porque se concentra todo, es como que al final todo el cliente que haces a lo largo del año, especialmente este mes, quiere ir preparado para, vamos, para disfrutar de sus vacaciones y llevar ya el pelo arreglado, ¿no?, con el color, con el corte, pues para poder estar eso, pues un mes o mes y pico fuera de tu zona de confort, digamos, ¿no?, y estar preparado para el verano. Bueno, las propuestas que hemos traído nosotros para este verano, pues bueno, si te parece bien, lo vamos a dividir en cuatro espacios, ¿vale?, vamos a hablar un poco primero de unos peinados como súper cómodos, un poco enfocados, pues para esa gente más joven, que le apetezca ir a la playa, a los conciertos, hablar un poco de esos peinados, simplemente peinados un poco todoterrenos. Luego, si te parece, hemos traído también unos vídeos para hablar un poco de los cortes, y en este caso me voy a enfocar más un poco en esas medias melenas o en esa gente que le apetezca dar un cambio fulminante, pasar de una melena larga a un cabello corto, ¿no?, que me parece, bueno, pues como ideal. Bueno, cualquier época del año es buena, ¿no?, para hacerte ese cambio, pero ahora en verano, ¿no?, el poder decir, bueno, me he despido de la melena y voy a disfrutar, ¿no?, de un cabello corto, pues bueno, hemos traído también ahí unos vídeos, luego vamos a hablar del producto estrella, del verano, ¿no?, para cuidarse el cabello, fundamental, y luego vamos a hablar de un tratamiento para hacer dura, que sea muy durable nuestro peinado durante el verano. Son vídeos súper cortitos, Susana, que aunque estoy hablando ahí de tal, vamos viendo si te parece poco a poco y luego los vamos a comentar. Empezamos primero igual por los cabellos, los peinados un poco enfocados, pues para fiestas, para conciertos, para playa. Hay mucho festival ahora, ¿eh?, claro. Sí, un poquito el rollo todoterreno, pero hablar de estos peinadillos, ¿vale? Pues vamos a verlo y comentamos, que yo voy a ir apuntando también a algún corte. ¡Suscríbete al canal! Oye, peinados muy cómodos, además de estar a la última, son totalmente tendencia, y como decimos, oye, pues como que dan otro rollo diferente a la melena, porque, bueno, pues son melenas que al final vemos que por el tipo de cabello ya llevan manteniendo durante un tiempo y a veces nos apetece vernos diferentes, ¿no?, o para, pues eso, pues un festival o unas fiestas, o yo qué sé, nos apetece dar un toque diferente a nuestra melena, salir de la rutina, pues estas trenzas son como muy llevaderas, ¿no? Sí, aparte, bueno, son todas clientas nuestras y buscan un poco ese rollo, ¿no?, la comodidad y la durabilidad. Al final es una forma de lucir la melena, no llevas un recogido completo, no es tampoco un recogido enfocado para una boda, para un evento y tal, simplemente un poco más enfocado de cara al verano. A mí este tipo de trenzados, ¿no?, que bueno que te puedes recoger, que te despeja la cara, ¿no?, que estás cómoda y que lo puedes hacer durar tranquilamente una semana, pero tranquilísimamente. Para todas aquellas que os vayáis de concierto, que vayáis cuatro o cinco días, vamos, es el peinado perfecto y a la vez no dejas, ¿no?, de lucir esa melena. Hemos visto también un trabajo con unas pequeñas bolas, con unos detalles ahí, un poco de fantasía, ya más para, si te apetece ir enfocado un poco más hacia la noche, un poco más al rollo petardeo, ¿no?, pues bueno, pues poder llevar ahí algún detallito. Oye, me gusta mucho, ¿eh?, el tema trenzas, tema trenzas y se lleva también, o no sé si os lo piden también en el salón, Pedro, ¿cómo se llama?, a ver si lo digo bien, cuando son este tipo de coletas y hacen como burbujas, la coleta que se hace, no sé si tú me entiendes, ¿no? Perfectamente, son coletas burbuja o coleta bola. Sí, bueno, está, quizás, ¿no? No se lleva tanto ya, quizás, ¿no? Sí, bueno, llevamos ya tiempo viéndolo y, bueno, pues igual lo veo más un poco para un evento de día, una comunión, algo de eso, ¿no?, que buscas un poco de fantasía, pero que tampoco sea demasiado exagerado. Ya la durabilidad, evidentemente, en el momento en el que te metes a la cama, normalmente las bolas al dormir se acaban, pero, sin embargo, estos cabellos que acabamos de presentar, como el programa va un poco enfocado hacia el verano, pues me parece perfecto todo el tema de la trenza, de las coletas también, por supuesto, ¿no? Al final es importante estar cómodos y que nos dure, ¿no? Incluso que te puedas dar casi un agua y que no se deshaga la trenza. Sí, porque esas trenzas, las que vemos, las tan chiquititas, que son muy tendencia, Pedro, están hechas con mucha maña, pero también son tan pequeñitas que eso aguanta. Están hechas con mucha presión. Un agua o incluso dices, bueno, pues, oye, quiero llevarlas. Me voy a la piscina y luego me seco un poco y quiero, aunque luego yo me vaya a casa, y quiero que me duren toda una forma la tenida. Nosotros tenemos clientas que han tenido algún evento puntual que se han hecho este peinado con la melenalisa y las trenzas de la zona de adelante y, de repente, han venido la semana que viene con el pelo ondulado, pero con las trenzas todavía marcadas. ¡Qué bueno! O sea, que tiene durabilidad. Y, si te parece, pues, ahora nos vamos a ir un poco hacia los cabellos cortos, ¿no? Vamos a enfocarlo un poco hacia esas clientas que les apetece, de repente, plaz, darse... Cortar por lo sano. Y nunca mejor dicho. Vamos a ver el vídeo. Además, el último vídeo se ve un cambio fantástico, fulminante, sí. Oye, me estás poniendo... Mira que voy a verte el sábado, ¿eh? Estoy ya... Te falta nada. Muy poquito va a convencerme. Yo creo que viendo estas imágenes igual ya me convences del todo. Vamos a verlo. ¿Te parece, Pedro? Por supuesto. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ahora mismo en un momento en el que casi todas las chicas jovencitas quieren llevar las melenas súper largas. Además están en ese momento en que no quieren perder ni un centímetro. No me cortes, no te pases. Pero de repente, y también muchas gracias a actrices, a influencers y tal, que se están cortando el pelo, cada vez se está animando más gente. Entonces, aunque veamos una melena corta a la altura del hombro, pues realmente si hubiésemos visto la transformación, como hemos visto en el último video, pues nos sorprenderíamos mucho. Ella, la primera modelo, se cortó bastante y luego hemos visto dos pelos cortos, muy texturizados, muy fáciles de mantener, porque son como muy despeinados con un poquito de cera, un poco de gel. Mantenemos o conseguimos unos efectos como muy casual, como muy divertidos y muy cómodos. Y no por ser un pelo corto, dejan de estar favorecidas. A mí me parece que la mujer tiene mucho rollo también, ¿no? Con el pelo corto. Y luego ya el último video que hemos visto, el de la transformación de María, eso es una cosa espectacular. Y es una mujer, además, que lleva habitualmente siempre, yo prácticamente desde que le conozco siempre con el pelo largo, y se animó. Me llamó un día y me dice, oye, ¿qué te parece? Si tú estás dispuesta, por supuesto. Y el cambio es brutal. Yo creo que está muchísimo más guapa y es un look, es una apuesta muy buena para verano, ¿no? Así, comodidad, de cambio. Y yo creo que viene bien siempre, incluso mentalmente, ¿no? Darnos un cambio de esos. Es una apuesta buena. Es un chute ahí de energía, de decir, mira, pues además de comodidad, me veo favorecida, porque siempre nos empeñamos, ¿no? Largo, 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 largo. Luego, cuando nos dais ese corte, saneando también incluso el cabello. Oye, pues que sales súper happy del salón, ¿no? Y que luego tienes muchas opciones, ¿no? Por el hecho de llevar el cabello corto, nos reducimos simplemente a llevarlo de ese estilo, ¿no? Te puedes hacer infinidad de cosas, llevarlo ondulado. Un día te apetece ponerlo más tieso. Tenemos geles, gominas, zupe para arriba. O sea, es muy versátil. Los cabellos cortos también. Pensamos que es quizás un poco al revés, ¿no? Que siempre la melena nos da como más juego, como más opciones de cambio. Y sin embargo, un cabello corto también es como divertido. Nos permite también mucho más el tema del color, porque al final las melenas terminan saturadas, ¿no? De mechas, de color, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el cabello corto, por bueno, pues quizás nos permite más eso. De repente, bueno, voy a hacer un platino o de repente me voy a hacer un cobre, ¿no? Podemos jugar un poquito más con el color. Es importantísimo siempre tener ese aspecto, ¿no? También como de cabello sano y cabello saludable. Y de eso vamos a hablar. También es importante los productos, ¿no, Pedro? Cuidar nuestro cabello más incluso ahora en verano, ¿no? Es fundamental. Yo creo que a lo largo del año tenemos que cuidarnos mucho el cabello, ¿no? Ya que ya no acudimos tanto al salón como nuestras amachos, ¿no? Que eran casi toda la semana. Yo creo que el cliente ahora, el cliente medio, pues acude a buscar un buen servicio de color, un buen servicio de corte, un buen servicio de tratamiento. Pero luego el cliente cada vez está más acostumbrado a cuidarse el cabello en casa. Y sí es verdad que en el verano necesitamos ese plus, ¿no? Un poquito más de cuidado, pues un poco por el tema de los radicales libres. Entonces, aparte de lo que nos lo machacamos químicamente, que puede ser, bueno, pues con colores, puede ser con mechas, etcétera, aparte de eso, pues bueno, no nos podemos olvidar del cloro, del agua salada, del sol, del aire en general, ¿no? Que al final nos protegemos la piel y también tenemos que protegernos el cabello porque el cabello se acaba oxidando y si no queremos que llegue septiembre y cortar, pues bueno, pues tenemos que cuidarlo. Porque el envejecimiento, aunque también va a envejecer y se va a oxidar, pero no tiene nada que ver, ¿no? El aspecto del cabello es totalmente diferente. Y yo os quería hablar del producto estrella para mí. Nosotros trabajamos, llevamos ya tiempo trabajando con Authentic Beauty Concept. Es una línea absolutamente vegana, 100%. Es una línea que me encanta. Y mira, no habían sacado nunca una gama solar, ¿no? Como suele sacar Svarkov, ¿no? Con los que también trabajamos. Pero bueno, el producto estrella, por la comodidad para mí, es el Glow Serum en Spray. Es un producto que tiene protección térmica. Quiere decir que a la hora de pasarnos la plancha o el secador, pues bueno, nos va a proteger, nos va a hidratar un montón, no aporta nada de peso y tiene factor de protección solar. Quiere decir que tanto en el día a día, porque además es un producto que no se aclara, se aplica. Y tanto en el día a día, como si vamos a ir a la playa, pues bueno, lo podemos utilizar, aportándonos muchísimo brillo, suavidad, hidratación. Y es como muy cómodo. Vamos a verlo, que trae un vídeo súper cortito. Y comentamos. Y lo comentamos. Vídeo súper corto. Sí, pero ahí queda claro el producto. Para mí es el producto estrella este año. Ya te digo que normalmente siempre nos diversificamos mucho con el tema del shampoo, el acondicionador, la mascarilla y tal. A mí este me parece un producto como muy completo, como muy fácil y como muy cómodo. Y los resultados son fantásticos. Y ya para finalizar, Susana, vamos a hablar de los tratamientos. El tratamiento desde Pedro Montero, el ideal, que llevamos ya un montón de tiempo trabajando con él, es el Sweet. Es un tratamiento de ácido hialurónico. Hasta ahora hemos estado viendo además como mogollón de queratinas, de alisados brasileños. Está como saturado el mercado. Y aunque el cliente tiene mucha información, mucha gente que llega también un poco confundida. Yo ahora mismo con lo que hay en el mercado no recomiendo ni los alisados brasileños, ni los alisados asiáticos. Porque son como que nos castigan, como mogollón el cabello. Con lo que hay hoy en día en el mercado hay otra serie de cosas, como puede ser el ácido hialurónico, que conseguimos una sensación como de relleno. Quizás no es tan brusco o tan permanente como puede ser un alisado japonés. Pero los resultados, la calidad de cabello, sobre todo cuando tenemos color, no tiene nada que ver. Es un tratamiento termoactivo, quiere decir que necesita una fuente de calor para activarse, un poco de secador o un toque de plancha. Reduce a más de la mitad el tiempo de peinado. Si normalmente le dedicamos una hora, pues en media hora tienes el cabello listo. Y siempre nos va a aportar como un plus de hidratación, de relleno, de brillo, de manejabilidad al cabello. Para mí de lo que hay ahora en el salón o en el mercado, estaríamos hablando ya de la tercera generación. Pues es el mejor tratamiento y es este, el suite. Y ya finalizamos. Video cortito, pero la verdad que es espectacular. Es un trabajo también muy laborioso. Estaríamos hablando que hay que invertir entre cuatro o cinco horas del salón porque requiere un planchado exquisito. Y es mucho tiempo, pero merece la pena porque luego estamos descuidados, pues igual seis meses tranquilamente. Si lo alargamos con champús que no contengan sulfatos ni siliconas, podemos alargar este tipo de tratamientos tranquilamente entre cuatro y seis meses. Entonces, manejabilidad, ya puedes tener el cabello decolorado, coloreado con el color que consideres, que siempre vamos a quitar el encrespado, facilitar el peinado y aportar muchísimo brillo. Ese aspecto como de cabello sano, que al final es lo que busca todo el mundo que tiene una melena. Pues, Pedro, que pasen por el salón, que ahí está todo el equipo de Pedro Montero, para tanto el tema peinados, para los tratamientos, para cortar por lo sano, para cuidar la melena si quieren mantener la melena. Bueno, te iré en todas las opciones en el salón de Pedro Montero, como siempre en la calle San Juan, en el centro del municipio Fabril. Pedro, nos vemos el Cinde, porque el sábado hoy te hago una visita, a ver lo que puedes hacer por mí. Seguramente que el lunes va, no me va a conocer nadie. Va a ser así. Algo haremos, Susana. Algo haremos, algo haremos. Algo haremos. Que voy guerrera, así que, ojo, cuidado. Por nada, Esquerricasco y, pues, orionad a todas las cármenes y nada, que paséis una feliz fiesta. Esquerricasco, augur. Bueno, y sin duda, otra de las imágenes de la jornada de hoy martes. Grave accidente en Barcelona, un autobús con 60 pasajeros volcado a la entrada de un túnel. Tres personas han resultado heridas en estado crítico y una persona grave. Un accidente, como decimos, de autobús de trabajadores del grupo Inditex, que ha volcado este martes por la mañana la entrada de un túnel de la C32 a la altura de Pineda, en Barcelona. En concreto, entre Tordera y Pineda de Mar. Los equipos de emergencia han asistido a un total de 52 pasajeros. Como decimos, las personas en estado más grave han sido evacuadas en helicóptero medicalizado. Y, bueno, pues, como decimos, también el resto de personas que ven en ese autobús han sido atendidas en el propio lugar de los hechos y se ha activado también un equipo de apoyo psicológico. También se ha instalado un hospital de emergencia en el pabellón deportivo de Can Saubet, donde se ha instalado, como decimos, ese hospital en el que se ha atendido a una docena de heridos más leves. Importantes retenciones, ven las imágenes tremendas de ese autobús que ha volcado así a la entrada de ese túnel, como decimos, en la autopista C32 entre Tordera y Pineda de Mar, en Barcelona. Un total de 52, bueno, 60 pasajeros, 52 atendidos por los equipos de emergencia, 3 personas heridas en una situación más crítica y una con estado grave en este accidente. Se están investigando los hechos del mismo. Algunos medios apuntaban que si el propio conductor habría podido quedarse dormido. Incluso el conductor del autobús ha sido de los últimos en poder salir porque ha quedado atrapado, en realidad ese amasijo del autobús. Como vemos, servicios de emergencia trasladados al lugar, atendiendo a los heridos y haciendo las labores de eliminar o quitar este autobús de la vía, de la autopista. Seguiremos informando a ver cómo evolucionan. Esperemos que todos bien, sobre todo preocupan los tres personas en estado crítico que han sido trasladados, como decimos, al hospital de Blanes en Girona. Y terminamos con el Consejo de Ministros y Ministras. Nos queda pendiente que le hablábamos que antes el Partido Nacionalista Vasco hablaba de que ellos siempre se habían mostrado partidarios de la modificación de la conocida como ley Mordaza. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha referido a las negociaciones con sus socios parlamentarios para modificar esta ley Mordaza. Y también, aprovechando, se ha preguntado sobre los cánticos, la celebración de la Roja de ayer, donde se escuchaba Gibraltar Español. Pues también ha respondido. Evidentemente, comprenderán que las conversaciones y los acuerdos con nuestro socio de gobierno son constantes, pero efectivamente sí que vamos a abordar esa modificación de la ley que usted me preguntaba, de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Entonces, evidentemente, hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos. Esto es efectiva. Entenderán que este paso y estos pasos son absolutamente necesarios para llevar, como le digo, y para hacer efectiva esa modificación concreta en esta parte de la ley de la Mordaza. Y sobre los cánticos y las manifestaciones sobre los que me preguntaba, mire, yo creo, sinceramente, que hay que enmarcar esas manifestaciones en el contexto en las que se celebraron. Y si siempre el contexto es importante, en el caso de las manifestaciones y de los cánticos que allá se produjeron, más si cabe. Ayer hubo una gran celebración, como todos ustedes pudieron ver y escuchar, y por tanto, de verdad, creo que lo que se pudo escuchar o lo que se pudo cantar, creo sinceramente, de verdad, que hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto y en el momento en el que se produjo. Sobre todo porque, hombre, yo creo que a nadie tiene ninguna duda que la política exterior de un país la establece el gobierno de este país. Bueno, y nos vamos a Bilbao. Esta misma mañana se ha presentado un proyecto que se va a desarrollar en varias fases, muy ambicioso, porque el Ayuntamiento de Bilbao va a destinar 6,6 millones de euros a mejorar las conexiones ciclistas y peatonales en varios puntos neurálgicos de la ciudad. En la avenida Zumalacárragui se realizará una conexión ciclista y peatonal con carriles bici entre la Plaza Ernesto Orcoreca y la Plaza Musico Guridi, lo que va a permitir comunicar el barrio Bilbao de Begoña con el centro de la ciudad y su red Ciclave. Como decimos, la fase 1 de dicho proyecto se encuentra ya en fase de licitación. Con la presentación del proyecto por parte de la concejala de Movilidad, Nora Bete, nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes. No pierdan la cita con la actualidad y, por supuesto, con el programa. Un besito, Villararte, Agur. Se trata de iniciativas que se enmarcan en nuestro firme compromiso con la movilidad sostenible y, más en concreto, porque la bicicleta se convierta en un elemento más en la movilidad diaria y un elemento para desplazarnos por la ciudad. Porque es una realidad que Bilbao está cada vez más y mejor preparada para dar cabida a la bici en todas sus calles de una forma segura y, también, mejorando esa convivencia con los demás modos de transportes. Voy a presentar distintos proyectos relacionados con la bici, pero que también nos van a permitir mejorar la movilidad peatonal, hacerla más segura, más cómoda, porque Bilbao también es una ciudad ideal para recorrer a pie. Y estamos empeñados en mejorar las calles para facilitar el tránsito peatonal. Hoy voy a presentar estos nuevos videgorris a los que vamos a destinar una inversión de 6.600.000 euros para mejorar y ampliar las conexiones ciclistas y peatonales en distintos puntos de la ciudad. Esta inversión, que es importante, es una muestra de nuestro compromiso con un entorno más seguro, más accesible y, también, que reafirma nuestra voluntad de fomentar un estilo de vida y de movilidad saludable, activo y sostenible. Son tres iniciativas que van a mejorar de forma sustancial la movilidad en bicicleta y también a pie. Los puntos en los que vamos a actuar van a ser la conexión de Avenida Zumalacárregui desde el Ayuntamiento hasta el barrio de Begoña, la zona de la Glorieta de Pío X, que conecta con el puente de Deusto y el propio puente en su enlace hacia la Plaza Euskadi y hasta Abando Ibarra, y, por último, la conexión entre Irala y Mirivilla. La primera de esas intervenciones, como decía, la de Avenida Zumalacárregui, nos va a permitir conectar de forma peatonal y, también, una conexión ciclista, entre el barrio de Begoña y el centro de la ciudad. Va a incluir carriles bidireccionales en la primera fase, que será entre las rotondas del Ayuntamiento y la de Estrada San Agustín, y bidegorris unidireccionales en la segunda parte, es decir, desde Estrada San Agustín hasta la rotonda de Músico Guridi en Begoña, permitiendo, así, que las personas ciclistas y peatonas puedan desplazarse de manera más segura y más eficiente entre la Plaza Ernesto Ercoreca y el barrio de Begoña. La primera fase, la fase entre rotondas, tendrá un presupuesto de 540.000 euros y se desarrollará este año, y la segunda fase, la que ya sube hasta Begoña, tendrá un presupuesto de 3.300.000 euros y se llevará a cabo en el ejercicio 2025. El bidegorri comenzará, como he dicho, de forma bidireccional en la Plaza Ernesto Ercoreca y ocupará la calzada más cercana al Ayuntamiento, pero no eliminará en ese tramo ningún carril de circulación. Este carril bidireccional se bifurcará en dos antes de llegar a la glorieta de Estrada San Agustín y discurrirá por la glorieta como un bidegorri unidireccional y, para instalar el carril bici, se eliminará la parada de taxis que está en la puerta del Ayuntamiento y se traslada a la calle Sendeja. El segundo de los bidegorris es el de Deusto. Con un presupuesto de unos 900.000 euros, va a permitir conectar los bidegorris que ya existen en Lendacari Aguirre y Hermanos Aguirre a través de la glorieta de Pío X y crearemos un nuevo carril bici bidireccional por el puente de Deusto hasta la Plaza Euskadi, que conecta la avenida Abando Ibarra a través de Lendacari Leizaola. Conecta el bidegorri que ya existe. En este caso, además de ampliar la conexión ciclista en ese entorno, vamos a hacer más seguras para la movilidad en bicicleta, ya que esa glorieta tiene tronques en diferentes calles, como Lendacari Aguirre, Francesc Macià, Puente de Deusto y Hermanos Aguirre.